Y llegó el momento, señoras y señores, el gran Tatín con los saludos de mi Tatín. El libro de oro de Tatín. El libro de oro de Tatín. Ahí le robó la idea, le robó la idea del libro de oro. Ya está, el tío Nobel. Adelante, Tatín. Me autorizó, me autorizó. Ajá. Juan José de Yabucoa, cumpleaños. Luis y tía Ñiñola de Antigua Vía. Sandra de Yabucoa. Lili Berrío Dorado. Ángel el Toro Maldonado, era luchador. Guilladira. Ismael Irizarry de Conótico. José Enrique, Carmencita, Radamé, Mirna, Puerqui de Chap. Deportes en Vivo, Puerto Rico. Milton Rodríguez. Cruz Cartagena. Cambia, papá. Ida Fernández. Ay, Joaco. Catalina. Samuel Reyes. Alondra. Yesiel. Di, 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 di. Tiempo, papi. Y familia. Un abrazo de Puerto Rico gana en su pena. Lilda, abuela de Nanet. Tiempo. Y Juan Casillas. Víctor Axel. Ya, ya, cálmate. Te falta uno. Saludos a Rosa María Rivera de Bayamón que cumple 86 años. Saludos a Rosa María, 86 años. Tatín. Señor. Venimos ya mismo con el Open Talent Show que está buenísimo hoy. Quédate ahí. Quédate ahí. Vengo ya. Este Puerto Rico gana. Vengo rápido. ¡Deporte! ¡Deporte! ¡Volten!